Fuerza 2011 de la Nación con el objetivo de mantener una democracia y una política económica que nos haga surgir y no hacer cambios radicales como supuestamente lo viene planteando nuestro adversario que es el señor Urián. Estos grupos independientes han venido por voluntad propia y van a hacer su presentación y creen que lo que va a hacer Keiko es lo mejor para el país. Pero lo más importante, transmitirle las ideas de Ruperto Aranda y de lo colectivo llamado Sociedad Democrática Ancashina, en la cual me honra haberlo presidido y haberlo fundado. Este colectivo, Sociedad Democrática Ancashina, que nace con una aspiración generosa de compartir ideas, de compartir sentimientos y de compartir esperanzas en esta contienda electoral que se avecina del 5 de julio. Venimos libremente a apoyar una candidatura de una mujer que ha demostrado capacidad. Y yo me incluyo en esto porque en realidad veo el desarrollo de nuestro país que va a continuar. Bueno, la que le habla es una mujer empresaria, pertenece a esta sociedad civil. Vengo del Instituto de Santa, donde todos falemos de la agricultura y donde nos sentimos olvidados. Y de un sector empresarial también, porque en realidad el Perú crece cada día más y queremos que siga evolucionando. Yo creo que la institución social debe ser para todos. Y la oportunidad para los jóvenes, para los niños, para las madres abandonadas. Creo que es momento de reaccionar y pido a la población de toda la región Ancash y de todo mi Perú querido, que en realidad nos unamos a esta unión y votemos por la mejor opción, que es la doctora E.C. La presencia mía acá en la reunión que me ha invitado el doctor Cris Alcasa, se debe exclusivamente a la familiaridad que tengo yo con su familia, tengo con Cris y todos sus hermanos. Y creo yo que ya es el momento de que veo muchos jóvenes periodistas, de que ustedes asuman el rol importante que significan los medios de comunicación para nuestra región, y por qué no decirlo para nuestro país. Tengo a título personal porque considero la preparación, la capacidad que reúne el doctor Cris Alcasa.